¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Te juro que se siente bien! Nadie como tú no ha conocido en este mundo Con esa belleza natural Pareciera que no eres real La culpa habla de este sentimiento tan profundo Una belleza si yo no te quisiera enamorar Eres bonita, bebé Vas a ser mía, lo sé Y yo por siempre tendré tu amor Eres bonita, bebé Yo nunca pierdo la fe Con mis abrazos y un tal de calor ¡Se siente about you, bebé bonita! ¡Mi bebé bonita! ¡Eres mi único amor! ¡Ere thing about you, señorita! Los lips just make me wanna kiss you Yo me estoy enamorando Con tu bebé bonita Mi bebé bonita ¡Eres mi único amor! ¡Ere thing about you, señorita! ¡Se siente! Los lips just make me wanna kiss you ¡Eres mi de ti! You stand out, and without even trying to control You know you shine, the way that you look at me It's so intense, I wanna make you mine Se siente bien, te juro que se siente bien Se siente bien, te juro que se siente bien Se siente bien Girl, you turn me on, on You don't need to stop me anymore Girl, you turn me on, on You don't need to stop me anymore My lady My lady My lady Mi bebe bonita I love you in this club Now that we found out, what are we gonna do with this? Now that we found out, what are we gonna do with this? Now that we found out, what are we gonna do with this? Now that we found out, what are we gonna do with this? Now that we found out, what are we gonna do with this? Now that we found out, what are we gonna do with this? Now that we found out, what are we gonna do with this? Now hoing in this club Give me about it, what the fuck we gotta do with this? Tip Him in with that funky ass bee Keep me with that funky ass bee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I hope you have them. We're going to do it with a squat, okay? Inhale, exit. Again, shoulders plus squat. Hold on. Stay down. Woo! Stop. Relax a little bit. I'm turning. I love you. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious, living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious, living the dream, yours and mine, euphoria. 31 seconds. Auto sequence start. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious, living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious, living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious, living the dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, euphoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!